bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing y esta vez la metida de pata que hicimos fue usar los neumáticos equivocados para esta carrera la carrera c de en fuji gt7 la estrategia óptima es usar llantas medias en este caso también queríamos probar la estrategia dar soft empezar empezando con las medias y luego hacer el cambio soft pero pues metimos la pata y empezamos con soft y bueno que quédense con nosotros aquí en que sea de racing donde nosotros ponemos los neumáticos equivocados para que ustedes no tengan que hacerlo bueno aquí metimos la pata porque queríamos empezar con medias hacer una estrategia alternativa a entrar con medias salir con medias en la primera vuelta a cambiar a soft y a ver qué pasaba porque creemos que la estrategia son puras medias pero nos equivocamos y metimos las soft desde el principio entonces tenemos que aventar las soft hasta el final y cambiar en la última vuelta entonces bueno vamos a ver si aquí podemos sacar algunos lugares entonces pues vamos a ver no cortas sustraen medias no cortas sustrae no cortas sustraen medias no cortas sustraen medias ¡Gracias! 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 Quiero sacarlo 6 segundos de penaltis a mí Wow, esto va a estar interesante Espero que todos se traigan soft porque si no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no este Loki, si no hubiera parado tranquilamente estaría en ese lugar la verdad no creo que esta estrategia sea muy factible a menos que seas malo con las medias y de plano no te quieras arriesgar pero bueno, vamos a ver después después vamos a hacer las matemáticas las mantenemos atrás de este UNAI tercero, porque ese CIA ya no cambió exacto Loki le fue Loki, pero iba en todas las medias y creo que al final cambió en soft no sé para qué no creo que lo hubiera ganado a sano sano de haber salido con puras medias al final no nos fue tan mal logramos un tercer lugar hicimos una vuelta más rápida pero luego nos la quitaron y bueno, además hicimos carrera limpia entonces estuvo bastante bien y bueno, esperamos que les haya gustado el video fíjense cuando pongan las llantas que tengan las medias y bueno, no se olviden un botón de like si les gustó este video suscribe para que reciban otros videos de Quesadilla Racing y además la campanita para que les avise cuando generamos videos entonces, muchísimas gracias nos vemos en otro video de Quesadilla Racing también tenemos ahí nuestras redes sociales para que se suscriban y pues nos vemos próximamente gracias ¡Gracias!